aquí voy a mostrarle algunos canales miren cómo se ven los canales que bien se ven estoy en antena con la antena puesta canales digital y canales hd fíjense fíjense cómo se escucha bien y bien eso eso es con la antena y usted quiere ver su canal así digital voy a mostrarles cómo hacer una antena para ver los canales en hd y canales digitales y bien aquí esto es una antena normal ya yo estoy aquí en el plato donde estoy o sea que arriba en la azotea donde tengo la antena miren lo que vamos a hacer lo siguiente es una antena típica de la que ya conocemos fíjense que esta antena tiene 22 velados lados se dividen dos lados una está al lado y este lado y el cable coaxial como pueden notar tenemos la parte de la tierra y este lado y positivo que el positivo está este lado y la tierra está conectada este lado es la antena típica pero sabemos que esta antena nos resultan al cien por ciento porque por el tipo ya se ven al se ven algunos canales pero no al cien por ciento por lo por el tipo de material tipo de material y el alcance entonces una de tantas opciones mucho tipo de antena buena repito pero es una de las mejores es esta que voy a mostrarles simplemente lo que vamos a hacer sustituir sustituir el lado positivo este vamos a sustituirlo por un tenedor y así como lo ven un tenedor tener de cualquiera pero miren de todos esos que son inoxidables un tenedor de los que son inoxidables hay unos que se oxidan ese material no es muy bueno porque no atrae mucha frecuencia sino de este que son inoxidables podemos hacerlo de dos formas podemos buscar hacer un hoyito acá y colocar el positivo que es este recuerden este el positivo el de adentro de la antena colocarlo aquí o simplemente podemos coger una esquina un este lado de esquina y lo colocamos y lo doblamos y conectamos el positivo aquí del tenedor entonces esta parte vamos a agregárselo el negativo o sea de aquí vamos a colocar uno acá esto sea negativo y así elimina mal la frecuencia las malas frecuencias el negativo sirve para filtrar la mala frecuencia y el positivo para atraer la frecuencia que elegimos en el televisor bien así que una vez dicho esto voy a hacer el proceso y a mostrarle cómo va a quedar todo aquí aquí ya terminamos fíjense bien me voy a repetir lo que hicimos colocamos el por el negativo que es este la parte de afuera del cable que estaba en este lado entonces unimos el negativo de este lado de este lado fíjense lo unimos con este cable al otro extremo ya entonces los negativos van a ser los dos estos este y este vienen siendo negativos de la antena esto viene siendo negativo y el positivo el que estaba aquí queda positivo que es la parte de adentro del cable coacial entonces le ponemos este tenedor un tenedor repito que sea inoxidable lo colocamos ahí como positivo entonces lo colocamos una manera de forma cerca que no se peguen al negativo este no puede hacer contacto con el negativo repito que el positivo no haga contacto con el negativo ni con esto ni con este cable lo acotejamos de manera en una forma que no haga contacto y luego la parte más importante tenemos que forrar todo con cinta o con tapio con una goma para que en los tiempos de lluvia no entre agua en el cable coacial por dos cosas el agua puede las líneas la fibra la por del agua y también corre hacia por dentro corre y llega hacia el televisor y puede dañar el televisor tengan eso mucho en cuenta en la antena cuando la hagan ya sea esta o cualquier otro tipo de antena tienen que forrarlo de una goma o de cinta yo voy a aprovechar y le voy a pegar cinta de esta pero tienen que forrarlo completo de manera que no le que no caiga ni un poquito de agua para que no dañe la misma antena o el cable para que no lo dañe ni tampoco para que entre al televisor entonces de esta manera que va a quedar nuestra antena para ver canales hd canales digitales hd así como lo le mostré al inicio así que hasta aquí esta información y espero que les sea la ayuda y nos vemos en un próximo vídeo chao